pero qué pasa chavales muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo al canal soy capi baraglia y hoy estamos de nuevo en stone rake la rabia de la piedra chavales y hace un frío y aquí donde vivo que se te va la peluca hoy estoy en pijama con bata chavales porque hace un frío impresionante tío impresionante vamos es horroroso el día de hoy bueno hoy vamos a hacer vamos a un gradear la base vale pues ya veis que en el tercer capítulo lo que hice fue montar la base en sí de palitos y tal y ahora vamos a poner como esta de aquí le vamos a un gradear a madera y posiblemente si tengo recursos que he cogido bastantes piedras la quiero un gradear entero también de piedras vale vamos a coger los planos como hicimos el otro día los planos este el plano el plano de modificación y este es el plano de construcción y con esto vamos un gradear que tenemos los materiales aquí no tengo que coger todos los materiales y tenemos que coger troncos sobre todo un montón de troncos que pillan un montonazo de troncos y de todo en pillado troncos piedras a saco o sea fuera de cámara he hecho una farmeada que se te va la peluca y he cogido más piedras que piedra o pica piedra vale en sus mejores tiempos chavales eso con eso lo digo todo cogí un viaje de cosas impresionante también he hecho otro armadito aquí también está aquí bueno para seguir metiendo troncos piedras bueno he cogido de todo he cogido de todo también me he hecho él el cuchillo este vale con este cuchillo que lo tenemos aquí está en herramientas herramientas este cuchillo de aquí es buenísimo para destripar los animales está un montón de huesos de carne sobre todo un montón de carne también te da grasas te da un montón de cosas con este cuchillo el mejor la herramienta para descuartizar a los animales que matemos son y que lo sepáis son muy también muy importante para tener en cuenta cuando matemos a un bicho tengo más piedras tengo que tener piedras más por ahí tengo guardado en algún lado lo que lo que no sé es dónde lo que no sé es dónde si aquí tengo un montón de piedras vale y también tengo madera que es lo que nos hace falta ahora para un gradear la base vale vamos a ver si la puedo un gradear entera o lo máximo posible tengo aquí más nada vale pues con el plano en el 5 lo pillamos y vamos a empezar a un gradear a ver un gradeamos esto vale vamos a tenerlo también por dentro más mira si viste también cambia cambia el suelo cuando lo un gradeamos vamos a un gradear también este no va a haber para mucho por lo que parece a ver vamos a hacer tomar aquí una de estas de cómo quedan se quedan guapas en las ventanas que ya está así primero los los cimientos es lo que vamos a un gradear sobre todo valios tenemos la base un gradear totalmente completa debe tener para mucho pero bueno para todas las que tenga pues eso es lo que vamos a hacer también vamos a ir por orden poco a poco a ver cuántas me da por aquí ya no tengo más pero mira ha quedado bastante guapa y se me lleva bastante tiempo cogiendo troncos mira cómo mola ahora vamos a hacer para afuera ver cómo ha quedado la verdad es que haciendo troncos mola bastante y también podríamos seguir y un gradearla a piedras o sea mira guapa como cambia la con esto si mola mucho más está mucho más guapa sí señor también vamos a un gradear lo esto de piedra por menos la parte de abajo los cimientos si me deja por aquí ahora la piedra que pasada que pasadón ya sabéis clic izquierdo teniendo el modificación que está en el número 5 y veces que no aparece ahora ese es que no aparece pero te acercan un poco más las paredes y eso llega momento que te en que te aparece así mola un mogollón así que ha pillado no me deja por el otro lado a ver si podemos por aquí por dentro y si no desde dentro lo hacemos vale ya ya es que no nos quedan tampoco piedras tenemos piedras por aquí tampoco tenemos piedras ya es que no tenemos nada más de recursos y mira que me lleva un tiempo a mira tenemos aquí piedra a tope me lleva un tiempo bueno cogiendo cogiendo cosas pero es que claro los recursos se van se van usando de la madera para un grado de 25 25 y el tema de un grado con la piedra por 30 o sea que es una una brutalidad vale esto también vamos a hacer todos los que nos dejen a ver si podemos nos deja hacer la parte entera de abajo de piedra y esto también si acabamos la en esta todavía no tengo me preguntan por aquí se pueden hacer tribus creo que sí pero aún no sé cómo vale pues joder ha quedado la casa bastante bastante mucho más guapetona en el próximo vídeo ya recolectaré más cositas y tal y acabaremos toda la construcción completamente quiero dejarla entera de piedra pero si ya para el próximo ahora lo que vamos a hacer es ir acabando de poner cosas en los días también estuvimos viendo el tema de del pozo este pozo de agua el pozo de la vida ya sabéis esto el agua aquí en el desierto vamos es un es lo mejor que hay pues sencillamente lo dejas puesto y con el paso del tiempo se va llenando y además puedes ver bastantes veces que no se vacía prácticamente se vacía muy poco o sea que una vez que se llene a tope te va a durar muchísimo yo creo que con uno sería más que suficiente y se nos pregunta aquí el colega dice yo supongo que sí aunque tampoco lo he averiguado por eso preguntaba x10 vale el tema del agua lo tenemos vamos a hacer también el tema de las pieles vale porque el tema de las pieles nos va a servir también para secar las pieles claro y poder hacer más ropa y cosas de ese tipo que lo tenemos aquí que lo que nos piden nos piden 15 troncos palos y cuerda que cuerdas tengo bastante lo que vamos a hacer es pillar tronco por cierto me echo me echo esta hacha que es la hacha la segunda aquí herramientas y ésta es igual que la otra vale lo que pasa que tiene muchísima más durabilidad y es bastante bastante tocha bueno llevo unos pocos de recursos para hacerla pero recomiendo que la hagáis cuando podáis porque es muy muy buena una hecha muy buena da un montonazo de recurso que se da un montonazo de perdón de durabilidad que está bastante bien vamos a pillar aquí tronco a tope para hacer lo que hemos comentado del tema este de del secadero de las pieles que yo creo que también para hacer ropa y eso nos va a venir bien más adelante así que vamos parece que está haciendo de noche si parece que está haciendo de noche poco a poco o sea que vamos a tener que encender las luces chicos vamos a tener que tener la fogata y por cierto tengo que comer algo también porque es que en el tiempo que está farmeando a tope que me lleva como un par de horas y media aproximadamente farmeando bastantes cosas para hacer que mira visto lo rápido que se va al final que una cosa que al final que también me mola en el que se gastan muchos objetos haciendo cosas y eso pero también está bien para que no sea fácil al final final fácil web es un poco tontería no si lo tienes todo rápido para conseguir rápido para hacer yo creo que un sustento de juego nos aburriría muy pronto y en este vídeo también me gustaría cazar algo con vosotros eso sí algún bicho que no se quede por ahí jugueado en un árbol ni nada un bicho que podamos matar y luchar más o menos decentemente o por lo menos eso vamos a intentar vamos a acabar de cortar esto es fatal de resistencia tenemos 26 troncos ya lo podríamos hacer lo tenemos en construcciones para los pide 25 troncos y rope o sea es decir el cuero de la buena y nos pide 8 de cuerda buena hay que hacer primero de estas para poder hacer la otra vale también podemos hacer lo con la otra recordar que aquí elegimos el objeto que queremos hacer pero además también tenemos diferentes con diferentes objetos que se puede hacer también seleccionamos este y ahora va a coger este material esta fibra para hacer las cuerdas y nos haría falta 10 de cuerda para hacer uno de rope joder pues es bastante a ver y cuánto pedía exactamente la construcción esta nos pide 8 pues son bastantes cuerdas que hay que hacer aquí vale 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 tengo fibra también en casa vamos a pillarla y así vamos gastando un poquito de recursos eso que tengo un montonazo por cierto también voy a hacer una chimenea otra chimenea por aquí y le vamos a meterle aquí también palitos a esto ya tienen aquí palos haya que hacer la luz que está haciendo de noche chavales de noche y esto viene bien para espantar a los bichos y a cualquier sujeto que no queramos que esté por aquí ahí vamos a pillar hemos dicho esto de aquí vamos a pillar bastante y vamos a acabar de hacer eso que eso es una cosa que todavía no la he utilizado tampoco sé muy bien cómo cómo funcionará vamos a hacer más cuerdas con esto aquí a tope y vamos a hacer después son máximo cuatro lo que podríamos hacer vale vamos a hacer ya una de estas hemos dicho que eran 8 y también me gustaría hacerme en armas aquí está me gustaría hacer menos aquí en armas me gustaría hacerme esta espada y esta espada mola bastante mola bastante me pide 30 de auxilio y el finetol esto que es esto que lo tenemos lo tenemos por aquí está en componente que esté de aquí pide bastante porque para hacer este antes tenemos que hacer estos tres tenemos que hacer este este y este bueno que no es no es difícil tengo para aquí puedo hacer los bifaces me hacen falta piedras que me tengo que tener por aquí dentro vamos vamos a vamos a construir también la espada también a la misma vez que estamos haciendo lo otro vamos a coger aquí esto que nos pide y nos pedía también piedra de la gorda que no se tendría por aquí pero bueno no importa porque puedo hacerlas también con la otra vale puedo tener que coger piedras normales se hace es decir estas aquí marrones que las piedras marrones dado un poco de todo tenemos aquí el pico vamos a pillarlo y estas piedras nos van a dar de todo un poco vale esta nos va a dar la otra final un poquito un poco rí de de piedras y yo creo que con esta vamos a poder hacer el el biface que nos hace falta y como llevamos también lo de las de las cuerdas a ver porque cuando tengo en el inventario actualmente tengo una cuerda nada más de esta y la otra no tengo ninguna o sea que vamos a hacer más cuerdas de las normales aquí a tope vale y ahora vamos a intentar hacer esto que nos pide joder no tenemos ni una de la otra vale aunque también podríamos coger piedras normales las estorn normales no sé si habrá por aquí alguna que te digo que me pego una farmeada guapa estas son obsidian estas no son las otras pero bueno en casa lo mejor nos ha sobrado alguna no mira no aquí tenemos también con estas piedras también sea con las rocas está las podemos transformar aquí en hammer stone vale vamos a hacer un par de ellas a ver si nos da para hacer nos hacían falta cuatro vale cuántas nos hacen hacen ocho perfecto y de esto nos hacían falta para hacer el arma no lo que está hay que ver primeramente hay que ver primeramente porque nos pedía exactamente este de aquí pero para hacer este nos ha dicho antes que nos hacía falta esto de aquí a ver si lo veo que al final esto es un lío ahora mismo vale este primero nos hace falta vamos a hacer un par de ellas y así podemos hacer primero y ahora vamos a seguir viendo lo de la cuerda y vamos a seguir midiendo y ya lo puedo hacer vamos a craftearlo y vamos a craftear más cuerdas nos hacían falta ocho de las buenas de esta derrope que esto ya es cuerda a cuerda lo otro digamos que una cuerda como improvisada así un poco de pues vegetal una cuerda digamos vegetal para la casa la verdad es que oye me mola bastante ha quedado bastante bastante guapa tío a ver vamos a meter carnaca aquí dentro por aquí cierre por aquí porque tengo muy poca vida si tengo que ya carne aquí hecha lo que hay que meter es madera aquí a tope para que siga esto sacando aquí carne acá vamos a meterla aquí en el 5 voy a sacar toda en el 5 vamos a comernos otra estoy fatal de comida cuando la comida llegue a cero o el agua llega a cero recordar que empezamos a perder vida en vamos a hacer otra otra ropa más que podemos hacerla 234 vamos a hacer 4 ahora mismo o sea y tenemos cuántas tenemos solamente tenemos 2 y 4 son 6 nos faltarían un par de ellas más 7 vale y nos faltan ya de estas temas de estas que me dan 4 o sea con una más que haga vale ya podríamos hacer las otras dos que nos faltan y ya tendríamos casi casi hecho el tema este también quiero empezar a vallar esto en quiero ponerle aquí un una empalizada guapa pero bueno eso poco poco a poco que guapa la luna es que el juego es el tema de anochecer y amanecer es una cosa que también me mola bastante me estoy fijando en el mapa porque tenemos un juego que actualmente tiene un bus ahora como ya sabéis con el tema de los animales que se quedan muy pillados por ahí por los árboles pero no sé si han tocado algo creo que no pero no obstante si que me encontraba algún algún mamú por ahí me rodeando andando tal y cual y también algún diente de sable que otro por ahí también andando o sea que a ver si podemos también cazar algo si no se hace esto muy largo el tema de lo que estamos construyendo ahora mismo a ver nos hacían falta tenemos ahora seis nos hacen falta un par de ellas más una y dos vale y hemos dicho que aparte eso nos hacen falta 15 trombos que tengo y palos que tengo también un montonazo que tengo que tener por aquí mismamente mira aquí los tengo vale y con esto ya lo tendríamos todo ya podríamos colocarlo aquí ya lo tenemos vamos a trastearlo y hemos tenido que vamos a hacer la espada chicos a ver peña la espada hemos dicho ya tenemos el primer componente no hace falta que este palo o no lo hemos hecho creo que si no tenemos si ya lo hemos hecho vamos a por el segundo que nos pide esto y palitos pequeños los palitos pequeños ya simplemente teniendo estos palos vale los bran cogemos venimos aquí a componentes y aquí le damos y nos va a hacer para los pequeños nos piden 20 para los pequeños o sea que sin problemas se puede hacer un montonazo pero un montonazo para ver otra parte aparte de eso me pedía también más cositas aquí es decir aquí este lo puedo hacer ya con los palos de sobra y aparte este me pide vale me pide este que vamos a hacer ahora o sea perdón el que te vamos a hacer ahora que es este y aparte me pide grasa animal que grasa animal ya tengo vale tengo 14 perfecto tenemos de sobra también lo podemos hacer y después ya de tener todo esto vamos aquí a esto de aquí armas pinchamos aquí y tendríamos el palo después harían falta 30 auxilia en fraques y cordaje que tenemos ya 20 hechas ya que las tenemos no no cordaje normal no está eso es que el otro era para ropera para para el tema de el cultidor de pieles y esto es cuerda normal o sea que vamos a hacer siguiendo vamos a hacer más cuerda todavía toda la que podamos y ahora vamos a hacer este me pide auxilia en fraques que está aquí abajo componentes que está aquí me dice que hace se hace con hammer stone una hammer stone y dos de obsidian y mediría y mediría 5 vale y yo tengo tengo por aquí tengo por aquí aquí está tengo si bien 8 pero tengo más tengo algún lado tengo que tener más aquí está 30 mayor con esto y con la hammer stone vamos a hacerlo de sobra vamos a hacer aquí tal 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 son 5 10 15 y 20 no me pedía 20 o 30 a ver armas tal 30 vale vamos a hacer un un par de ellas más uno y dos más y ya estamos a puntito de tener la la espada en chavales esta espada peña va a ser pote mira ya la podemos construir a no 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 me faltan todavía componentes tengo los siria me falta la cuerda tengo de cuerda tengo aquí tengo 22 de cuerda para me la paso aquí tengo 38 ya tengo y me hace falta ese de aquí que tenemos este y lo último de falta y el último paso sería ese de aquí ya lo podemos también hacer que lo tenemos más la gracia ni más como comentaba le damos a craftear y ya tenemos una espada power 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 yo creo que con esta espada me voy a atrever en me voy a atrever a luchar con algo chavales antes de despedirnos vamos a ver que nos encontramos por ahí y le damos casa y cada vez que te darse da el día de casa vale eso ya lo tenemos o sea que ya podríamos construir la espada vamos a darle vamos a construirla ok 30 segundacos la verdad que muchas armas aquí guapas para hacer también tenemos como una especie de martillo martillo esto digamos que es como una porra no o algo así con un mazo más bien es un mazo si es un mazo esto es como un dice que es un tótem entonces en staff son tótem crudes club de estos también como parecido como un bate digamos o algo así el arco otra cosa el tema del arco y las flechas estas potentes vale las vamos a poder hacer con el surfer power surfer power nos da una piedra que es pequeñita en regla general y es como tiene un toque amarillento por algunas zonas y nos da esto de aquí a ver si lo encuentro lo tengo por aquí en algún amarito nos da esto de aquí vale y esto lo metemos en las lo diré en los hornos que tenemos aquí lo puedes hacer en los no grandes o en el pequeño vale los metes aquí y se van fundiendo igual como a igual como hacer clay que lo ya lo expliqué el vídeo anterior pues es lo mismo vale a ver la espada y ahora tenemos aquí hecha no si vamos a ponerla aquí en el 1 vamos a ver si mola va pero que es para las pequeñas yo pensaba que iba a ser un poco más a mí la podemos lanzar la espada no para la lanza si deja pero la espada no nos lo permite vamos a intentar cazar algo antes de despedirnos así que voy a buscar alguna alguna presa pero bueno antes de antes de irme voy a poner el el esto de las pieles el curtidor de pieles que oye he dicho que tal lo iba a hacer tal igual y no lo y no lo he colocado vamos a colocarlo por aquí tenemos aquí en el 6 estoy a estos grandes pues no sé si ponerlo fuera inclusive dentro me dejará ponerlo si no lo pongo por aquí dentro tampoco me importa no en toda la base bueno no importa si esta final es para curtir pieles y eso bueno bueno por aquí fuera vamos a ponerlo aquí pegadito al de esto vale pues mola y aquí supuestamente hay que meter pieles aquí tengo yo pieles furpel lo que no sé si esta será la que me la que me curte ahí tengo más tengo más pieles por ahí a ver a ver vamos a hacer una prueba tengo por aquí algún algún retal de pieles también no sé dónde aquí creo que son estas sí creo que son estas vamos a cogerlas vamos a meter 20 vamos a meter 26 vamos a ver 26 a ver qué a ver qué pasa imagino que eso tardará un poco en en que curta las pieles quiero entenderse tendrá que ir secando con él con el sol no mira lo si está sus si está si está si está se está está así vale vamos a dejarla aquí y poco a poco que se vayan se vayan haciendo esta me las meto para dentro que estas no son estas son demás estas de mamut está la pillado un mamut y esta no sé si la pillé de un ciervo no me acuerdo Vale, vamos a ir cerrando por aquí todas estas cosas Y vamos a ir, voy a ir en busca de algún bichillo Chavales, y por aquí lo vamos a ir dejando, como decía Bueno, a ver, antes de irnos a cazar algo, a coger algo por ahí Voy a comer un poquito bien Y además sí que me gustaría también hacerme alguna máscara o algo para la cabeza Que todavía no me he hecho ninguna además Y son cosas guapas, la verdad Vamos a hacer esta, vamos a hacer esta también Vamos a hacer una sencilla Para empezar Esta que pide poco y tampoco es, no está mal, tampoco es que sea muy guapa Pero, oye, para probarla ya la vemos con esta A ver, tenemos aquí, sí, aquí tenemos suficiente Vamos a craftearla, ok Oye, nos ponemos algo así un poco de, parezcamos un poquito de más, de combate Parezcamos un poquito más feroces Contra la madre naturaleza A ver, vamos a comer un poquito más Que la verdad es que de comida ando bastante mal ¿Y cómo voy de flechas? Tengo 29 flechas, tengo que hacer más flechas, eh No me puedo ir tampoco, además son las flechas más malas O sea que tampoco es que vaya Muy, muy bien Me hacen falta más tronquitos pequeños Para poder seguir, me voy a hacer más flechas por el camino ¿Vale? Pero por lo menos, oye, que vaya un poquito medio decente Vale, pues voy a ponerme por ahí a buscar algo Ya entre la espada, la lanza y el arco Bueno, pues me la voy a jugar, sin más Llevo también algunas vendas en el número 6 Más o menos bien equipado Vale, voy a intentarlo Oye, mira, mira la máscara Hostia, mola Se ve así pequeñita y eso, pero Oye, ya tenía otra pinta el tío Ya tenía otra pinta Vale, vamos para allá A ver qué encontramos por ahí A ver si encontramos un mamut O algo O un dinte de sable también me molaría matar Pero bueno, un dinte de sable es más complicado, ¿eh? Pillarlo, ¿eh? Y es más chungo El arco lo tengo Bien Para poder Matar algo Mira, también tenemos aquel bicho de allí Este también mete fuerte, ¿eh? Parece Poca cosa, pero mete fuerte Lo que pasa es que ese bicho Actualmente no lo podemos crafte Vamos a intentarlo matar a ese Me parece que ese no da nada ahora mismo Lo puedes matar y tal Pero no te da nada A ver Hostia, me ha dado la cabeza, ¿eh? Otra Otra Eh, corre, 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 corre Hostia, me ha dado pero bien, ¿eh? A ver, la lanza Saca la lanza, chaval de la peca También le he dado Oh, qué buena la cabeza Oh, 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 oh Está bastante mosqueado el tío Hostia, cómo me pilla, ¿eh? Tú Súper rápido, vamos Uf Otro flechazo lleva Otro flechazo lleva Hostia, cómo te da Madre mía Te da que es brutal Cómo te da, ¿eh? ¿Hay un cuerpo a cuerpo? Vale, vale Callo Callo Hostia, pues te da bien Me ha dejado 55 de vida No es que tampoco me haya quitado mucha Y ahora mismo la pelea Un poco, pues un poco así Como habéis visto Que tampoco tiene mayor historia Pero bueno, es lo que digo siempre Al final es un Nearly Haces, chavales No se le puede tampoco Pedir muchísimo más A un juego que al final Está mucho, mucho en desarrollo Le queda muchísimo por hacer Pero bueno, poco a poco Oye, tengo aquí la herramienta No me la he traído, ¿no? Sí, está aquí Pero no obstante Como os decía Esta herramienta ahora mismo Con este bicho No sirve No, no Esta herramienta da Muchísimas cosas Da mucha carne Mucho de todo Pero es que este bicho Ahora mismo actualmente No se le puede No se le puede sacar Chicha de nada Así que nada Vamos a intentar Cazar otra cosa Lo que pasa es que No me demoraría Atacarles a los monos Porque al final Los monos es que están parados Lo que sí me voy a curar, ¿eh? Me voy a curar ¿Dónde tengo las vendas? Me las he quitado, ¿no? Voy a ponerla aquí en el C Me ha curado un poquillo Pues no me ha dado demasiado Pero me ha dado algo Oye, la espada Da bien, ¿eh? Sí que es verdad Que ya tenía un lanzazo Tenía unas pocas flechas También metidas Pero han sido Un par de espadazos buenos Y... Y oye Por lo que he visto No está nada mal Si encontráramos algún Algún diente de sable, tío Por ahí Que no esté Trabado, claro ¿Eso qué es? Ah, eso es otro Otro pajarraco De eso Pero está pilladísimo Ahí Si hay por aquí alguno Bueno, voy a buscar alguno Y a ver si Si podemos matarlo Pues nada Gente, llevo Buscando Ya hace un rato Ya que vivía andando por ahí Que no sé si volveré Si sabréis volver a la base Además Eso es otra historia Pero no No encuentro Ningún diente de sable Por ningún lado Eso es otra cosa Lo de volver a mi casa A ver cómo vuelvo después Mira, bueno Esto es la piedra También que os comentaba antes ¿Vale? Que esta piedra Es la que La que nos da El Furo este Que esto Con esto también Podemos hacer cositas Con esto podríamos hacer Podemos hacer esto No Esto no Podemos hacer Podemos hacer A ver Es lo de las flechas Esto es lo de las flechas Vamos a hacer el Surfor power ¿Vale? Esto lo que nos da Estas piedrecitas que nos da Las metemos en En un horno De fundición Las fundimos Y las podemos usar Para las flechas Chicos Bueno, vamos a subir un poquito Hacia arriba A ver si encuentro Oye, algún bicho O algo Y matamos algo Antes de despedirnos Pero bueno Parece que No, llevo un rato andando La verdad es que Llevo un rato andando Y no he visto Absolutamente Nada Increíble Mira que siempre Sueles ver bichillos Por ahí O ciervos O algo Pero que va macho Hombre, me molaría Sobre todo un diente De sal Al final Porque al final Patecamos un poco De salseo con él Y peleemos con él Los problemas Si no, pues nada Pues tenemos un camino Por aquí Que sigue por aquí Y también podríamos Subir por ahí Directamente Para arriba A ver que hay aquí Al fondo Esta parte Esto sigue hacia abajo Vamos a subir por aquí arriba A ver que nos encontramos Esta parte de verdad es que Es muy guapa Esta parte así Es un poco así Como de De bosque Con estos pinos Tan gigantes Y tan guapos Estos pinos dan mucho Trozo de ¿Cómo se dice eso, tío? Con esto Ponemos esto en la mano ¿Vale? Nos da trozo de Lo diré En el uno Como digamos Que nos da corcho O algo así Que no es corcho Realmente Pero bueno Ahora no quiere dar Eso, eso es Eso es lo que Lo que decía Y eso también vale Para hacer algunos Caracteros que otros Con esto lo podemos conseguir Inclusive con el hacha Los pinos dan mucho Muchos de estos Y con el hacha También da un montón Pero si no tenemos hacha La podemos coger también Con Con el cuchillo este de mano ¿Eso qué es? Una roca sin más Ahí, ¿no? No, no Parece que tiene un dibujo O algo, no Pero es la luz Que entra Por aquí Atrás de la montaña Pues esta parte también Está muy guapa, ¿eh? Para hacernos por aquí También una basecilla O algo el día de mañana Esto es bastante Estamos subiendo Bastante de altitud Hostia, ¿eso es una cueva? Ah, no, no Me había aparecido, ¿no? Hostia, sí Me había aparecido Como que se metía Para adentro o algo, ¿sabes? Pero no, no No es, no es Bueno, me acabo de llevar Aquí arriba A ver si encontramos Algún bicho macho De verdad Es que es la hostia esto, ¿eh? Encontrar absolutamente nada Nothing Y ahí está el bioma ya De hielo, además Pues nada, chavales Pues sin más Por aquí lo vamos a ir dejando Así que Manita arriba Suscribiros Compartir Y nos vemos En el próximo episodio, chavales Subtitulado por Jnkoil ¡Gracias!